Muy buenas tardes, 7 menos 5, nos encontramos en la calle Santiago y gran expectación la que causa este encendido. El inicio de la Navidad, nos encontramos aquí con el alcalde Oscar Puente, muy buenas. Bueno, la verdad que no se puede representar mejor este inicio y este encendido que con lo que tenemos aquí puesto, ¿verdad? Ves que elegante, la elegancia, la elegancia castellana en toda su dimensión en esta Navidad. Hemos querido hacer una Navidad en la que el motivo central sea el regalo. Nos queremos regalar una Navidad bonita después de dos años de mucho sufrimiento. Y yo espero que las luces estén a la altura de lo que los vallisoletanos esperan y sobre todo que tengan una feliz Navidad que es lo que perseguimos. Esperemos que sí que sea una gran Navidad. Hablando de lo que va a ser este acto, fíjense, José, enséñaselo, la gran expectación que ha causado este instante en el que vamos a ver exactamente la calle Santiago, en el que va a ser un espectáculo de luz y sonido. ¿Cómo va a ser este espectáculo que vamos a ver? Bueno, es un espectáculo de luz y sonido. Es un diseño exclusivo para esta calle, pensado para esta calle. Como veis, los arcos aparentan ser cajas de regalo. La entrada a la calle está percibida por una gran caja de regalo. Y el árbol de la Plaza Mayor es un gran árbol con un gran lazo que también simboliza el regalo. De manera que todo este corredor tiene un nexo común, un hilo conductor común. Y bueno, es un espectáculo de luz y sonido con tres canciones que se va a repetir todos los días a las 7, a las 8 y a las 9 de la noche. Exactamente en tres minutos serán las 7 y será cuando se pulse en un minuto. En un minuto. Saludamos a Ivana muy rápido. Ivana, te encuentras en otra ubicación de esta calle Santiago en la que realmente están todos expectantes, ¿verdad? Muy buenas noches, Eduardo. Sí, efectivamente estamos aquí en la calle Santiago. Expectantes de ver este encendido de luces que dará comienzo oficialmente a la temporada navideña hasta el día 6 de enero. Que bueno, todavía nos queda para disfrutar de luz y sonido. Porque recordamos que también habrá espectáculos de luces y sonidos, no solo en las cajas, porque también tenemos las coronas de los Reyes Magos que veremos en la Plaza Portugalete. Pero te doy paso porque nada, empezamos. 5, 4, 3, 2, 1... Sí ha funcionado y vamos a poder ver exactamente este momento en el que ya enseguida va a empezar a sonar diferentes villancicos. También podemos ver, por supuesto, la caja del regalo. Bueno, ahora ya enseguida sonará y empezaremos a hacer el recorrido para que lleguemos exactamente a la Plaza Mayor. Vamos a... bueno, se ha encendido. ¿Ha habido un momento que...? Un segundo de duda, nada más. Un segundo de duda, nada más. Siempre hay que tener ese segundo de duda en la vida ante todo. Vamos ahora a hacer el recorrido. La verdad que se escucha perfectamente. Vamos a ir caminando hacia allá. Si me parece, alcalde, vamos a ir con... Y vamos a comentar exactamente lo que es este momento. Vemos a muchísima gente con los móviles, es decir, exactamente en unos minutos vamos a poder verlo en las redes sociales, por todos lados, Instagram, Facebook, etcétera. Lo que es este espectáculo de luz y sonido, por supuesto, va a salir también en medios nacionales porque Valladolid pretende y consigue. Puede ser ciudad de la Navidad. Vamos con Ivana. Ivana, cuéntanos también la gente qué le está apareciendo este premier estante en el que durante todos estos días vamos a poder ver este espectáculo de luz y sonido. Te escuchamos. Eduardo, te puedo decir que la gente está disfrutando, está sorprendida porque han sacado todos los móviles para poder grabar este momento que llevábamos esperando, obviamente, todo el año. Y he podido hablar con algunos niños que me han dicho que ese es el mejor día del año. Pero vamos a hablar con la gente para ver realmente lo que les parece y vamos a ver lo que van a hacer durante este año. Pero bueno, buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, estamos en directo en la Ocho de Valladolid y queremos saber qué le parece este encendido de luces. Pues muy bien, pues justamente he venido por aquí. Y se encontró a los dos. Y yo, pues no sé, claro, dice uno, que es para luces, no sé qué, digo, pues nada, macho, vamos a esperar. Bueno, lo mismo, esa es una buena señal que quiere decir que hoy, bueno, hoy es el día para comprar el boleto de la lotería del año. Pues es así, es justamente que he venido y digo, pues casualidad que me encuentro con todo. Digo, pues vaya bien, macho, me cago en la mano. ¿Y dónde es usted? De bobadía del campo, un poco lo que está al lado de Medina, del campo, pues un poco lo que está al lado, ¿sabes? Y ha venido para acá que viene con la mujer que tiene que ir a hacer unas cosas al médico y eso. Y mientras tanto digo, chico, digo, pues vamos a dar una vuelta. Pues oye, pues coincidencia, ya os lo digo. Pues fenomenal, hija. Pues muchísima suerte para este año. Pues nada, muchas gracias a vosotros también, ¿eh? Muchas gracias. Pararos bien, venga. Hasta luego. Bueno, Eduardo, me parece que este año ya hemos empezado con mucha alegría porque la gente está disfrutando de este gran momento. Como ya te decía que he hablado con la gente y con los niños que estaban esperando este momento de verdad y que querían ver el encendido de luces y sobre todo respirar y vivir la Navidad. Ya hace exactamente tres años que se hablaba de que se pretendía, ¿no? Que Valladolid tuviera una nominación navideña diferente, que se notara y realmente ahora ya cada vez más se va notando. En esta calle Santiago la están viendo, la están viendo ahora mismo en directo. Acaba de empezar la segunda de las canciones, el segundo de los villancicos que vamos a poder disfrutar en este espectáculo de luz y sonido. Hay que recordar exactamente 60 calles son las que van a estar iluminadas durante todos estos días hasta que evidentemente sea el 6 de enero la llegada de sus majestades los reyes magos. Por otra parte, 11 plazas también repartidas por la ciudad y nada más y nada menos que 1.300 negocios de Valladolid ya están representando lo que es la Navidad. Cabe recalcar también que va a haber un espectáculo muy interesante el viernes 2 y el sábado 3 de diciembre exactamente en Caballería. Un espectáculo videomapping en el que lo podremos ver se llama Valladolid luce y este espectáculo será a las 9, a las 9 y media y a las 10 de la noche para poder disfrutar de ese videomapping. Ahora nosotros seguimos avanzando por la calle Santiago en la que podemos ver como lo que decíamos al principio, la gente está expectante, están grabándolo, están sacando fotos, es lo que tiene que ser, se está ya respirando el espíritu, el espíritu de la Navidad. También otro de los espectáculos que vamos a poder tener durante estos días es en la Plaza de Portugalete. Allí va a estar también en un ratito nuestra compañera Ivana para mostrarnos exactamente cómo es ese espectáculo también con las coronas de sus majestades los reyes magos, que son otro de los espectáculos que vamos a poder tener durante estos días. Ya estamos llegando hasta la Plaza Mayor en el que podremos tener también el Árbol de los Deseos, ahora lo veremos, y también el Mercado, el Mercado que cumple una sexta edición y que realmente es otro de los lugares que nos hace vivir la Navidad de una manera muy especial. El Tío Vivo también es otro de esos emblemas que lo tenemos siempre que llegan estas fechas. Un Tío Vivo representa lo que eran los Tío Vivos de 1900 y la verdad que los más pequeños lo disfrutan, y no solo los más pequeños, también los mayores. Y seguimos aquí en la calle Santiago, donde la gente está disfrutando de este gran momento y sobre todo de este concierto musical callejero que podemos disfrutar este año, que nos indica que ya está llegando la Navidad, nos tenemos que preparar. Recordamos que aquí en Valladolid hay más de 60 calles iluminadas y 11 plazas, y que participan 1.300 comercios para hacer todo esto posible, para que toda Valladolid y provincia pueda disfrutar de la Navidad. Y seguimos aquí viendo los ojos de los niños mirando hacia arriba y con las orejas bien abiertas para disfrutar de este gran momento en el que todos estamos por fin respirando la Navidad. Esto quiere decir que en pocos días llegará tanto Papá Noel como los Reyes Magos. Y hablando de los Reyes Magos, tenemos que recordar que en unos minutos nosotros nos encontraremos en la Plaza Portugalete, porque allí vamos a disfrutar de las tres coronas de los Reyes Magos encendidas y vamos a disfrutar de toda la gente que va a estar allí para poder fotografiar este momento. Eduardo, ¿dónde te encuentras? Mira, estoy en un lugar idílico, ¿verdad? El momento en el que llegamos a la Plaza Mayor y la verdad que nadie puede dudar en qué fecha estamos. Nadie puede dudar que aquí se pretende ser ciudad de la Navidad. Vamos a ir acercándonos si nos lo permiten, porque hay que reconocer la llamada que ha tenido este instante, este momento, el momento del encendido navideño, porque a pesar de que la lluvia nos ha acompañado durante todo el día, ahora parece que ha cedido, parece que nos va a permitir poder estar por las calles y la gente se ha animado, ¿no? Las han animado, los vallosetanos han animado a poder venir y ver esa iluminación que tanta expectación ha creado. Y no solamente la iluminación, que por supuesto hay que comentarlo y lo estamos viendo, sino también la cantidad de actividades que vamos a tener durante estos días. Corales, corales, vamos a tener prácticamente a diario en las francesas para poder vivir esos villancicos y esa Navidad. A las 8 de la tarde, vamos a girarnos desde casa, van a girar con nosotros para que vean exactamente desde la Plaza Mayor cómo es el encendido, cómo es el inicio de la calle Santiago. Y voy a quedar un momento de silencio para que escuchen el villancico. ¡Vamos! Se dan cuenta cómo las luces van cambiando al son de la música. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Esos aplausos que hemos podido comprobar que ha gustado y mucho. Vamos a intentar hacer una pequeña prueba, a ver si de verdad conseguimos entre todo el público asistente llegar hasta el árbol de los deseos, que lo tenemos por aquí. Seguro que sí, José, en la medida de lo que puedas, ve pasando por delante para que puedan ver. Hay que decir, desde las 6 de la tarde, mucho público ya estaba aquí, en esta ubicación, para poder ver cómo el árbol de los deseos y cómo también la casa consistorial se encendían. Han ido esperando para ese instante que hemos visto en directo a través de la 8 Valladolid. Vamos a ir acercándonos para poder pasar justamente por debajo del árbol de los deseos. También estaremos, por supuesto, en este mercado que, como decía, cumple su sexta edición y veremos lo que vamos a poder venir a degustar, a comprar y a ver, porque, claro, también por aquí tendrán que venir Papá Noel, los Reyes Magos, vendrán de incógnito para poder ver lo que pueden comprar. Desde el día 16 el cartero estará aquí en la plaza. El cartero real estará en la Plaza Mayor para poder recoger todas las cartas para sus majestades, los Reyes Magos. Mira, por ejemplo, por aquí, ¿ya estás pensando en la Carta de los Reyes? Uy, a ver. A ver, papá, ¿qué decimos? Mira, quiero un micrófono. Seguro que sin expresarlo, lo piensa. A ver, le haces una entrevista. ¿Qué nos dices? ¿Estás pensando ya en ello? Se ha quedado atidifusto con el espectáculo. ¿Qué os ha parecido el espectáculo? Pues muy bien, yo no he podido verlo entero, pero el crío cuando ha llegado estaba medio bailando así con la musiquilla y casi, casi se echa a llorar que quería más. Quería más, ¿no? Bueno, pues en un ratito vuelven y en un ratito también. Nada, si estamos por aquí, vamos a continuar. Hola, ¿habéis visto el espectáculo de luces de la calle Santiago? Sí. ¿Qué te ha parecido? Bien. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Has bailado y todo? ¿Sí? No, no mucho. Pues sí. Sí. Sí, un poquito, ¿no? Bueno, estaba preguntando antes si ya estaban pensando en la carta de los Reyes Magos o es muy pronto. ¿Ya la has hecho? ¿De verdad? Sí. ¿Ya la tienes? Espera un momento. Entonces, desde hoy hasta el día 5 me dices que no se te va a ocurrir ningún regalo a mayores. Uy. Ninguno, ¿eh? Sí. Ninguno. Ya la tienes hecha, ya la has entregado. Esto significa que si de repente la semana que viene se te ocurre un regalo a mayores, no lo puedes añadir. No. Y te parece bien, ¿no? Sí. Ah, vale, perfecto, perfecto. Muy bien, así de a gusto. Muy bien. Pues nada, feliz Navidad. Igualmente. Vamos a pasar por aquí para poder ver lo que estábamos diciendo. Fíjense, hacia arriba, Gose. Vamos a enseñarlo exactamente esta ubicación. El árbol de los deseos. La verdad que es muy bonito como cada año. Vamos a ir pasando y acercándonos por aquí. Ahora enseguida conectamos también con nuestra compañera, con Ivana, que me imagino que estará también dentro del recorrido, ya en la plaza. No sé dónde te encuentras, Ivana. A ver, cuéntanos. Vamos a venir. Ya pasamos. Bueno, Eduardo. Pasamos por el árbol. Sí, te escucho, te escucho. Cuéntanos, ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Muy bien, nos encontramos todavía en la calle Santiago, hacia la Plaza Mayor, porque estamos viendo que se está despejando bastante esta zona para llegar hasta la Plaza Mayor, para que la gente pueda aprovechar todas las luces navideñas. Y la verdad es que está siendo un placer ver la felicidad de la gente, de cómo está disfrutando de este momento, porque lo llevábamos esperando desde hace mucho. Tenemos que recordar que ya llevamos 29 años disfrutando de este momento, este encendido de luces en nuestra ciudad. Hay muchísima gente que viene de fuera para poder aprovechar este día para que, bueno, empiece la Navidad oficialmente. Y hemos podido ver que toda la gente de todos los municipios alrededor de nuestra ciudad se han acercado aquí para poder compartir con los valles soletanos este encendido de luces, que ha empezado a las 7 de la tarde oficialmente para dar este pistoletazo de salida de este año de fiestas. Y recordamos que en unos minutos nosotros nos iremos hasta la Plaza Portugalete, porque allí hay más luces, más cosas que ver. Las tres coronas de los Reyes Magos están allí esperándonos para que también podamos disfrutar de los Reyes Magos, porque recordamos que la temática de la calle Santiago son los regalos, obviamente, pero allí en la Plaza Portugalete vamos a tener las tres coronas y allí estarán todos los niños deseando que llegue también el día 6 de enero para que lleguen los Reyes Magos y, por supuesto, para que lleguen por fin los regalos, para que llegue este momento de poder abrir los regalos y, bueno, disfrutar de las fiestas y de que terminen las fiestas. Pero todavía nos falta mucho, porque tenemos que disfrutar de todos estos días, porque acabamos de empezar con la temporada navideña y recordamos también que más de 60 calles aquí en nuestra ciudad, en Valladolid, y 11 plazas están encendidas. Así que nosotros vamos a recorrer hasta la Plaza Portugalete para ver las coronas de los Reyes Magos. ¿Qué te parece, Eduardo? Me parece estupendo, pero aparte de la iluminación que estábamos diciendo, aparte de la música que hemos podido comprobar, el árbol de los deseos, también es una época en la que digamos que nos podemos permitir o nos permitimos varios caprichos. Y de eso se encarga, por ejemplo, Miguel, estas Navidades, de decir, venga, va, ¿qué más da? Uno más, ¿no? Uno más. ¿Qué tenemos? A ver, vamos a alencar las posibilidades gastronómicas que nos ofrecéis aquí en unos puestos, en uno de los puestos del mercado. Pues bueno, es una selección de diferentes tipos de productos clásicos y tradicionales de aquí de Valladolid, como pues venimos de Araval de Portillo, el bollo de baño, las cejas de almendra, unos empiñonados que hemos hecho con pillones de pedraga este año muy ricos, de mazapán, el clásico baladar que hacemos, la asociación de confiteros. Y luego por aquí ya podemos seguir y seguir. Madalena, rosquillas, tortas de chicharrones y los clásicos frutos secos garrapiñados. Vamos a ver los frutos secos esos garrapiñados, que es la parte en la que estabas tú, ¿no? Estabas ahí dándole... A ver, a ver. Pues aquí fabricamos, igual que lo hacemos en El Obrador, pues traemos el taller aquí y a modo de demostración o para que la gente sepa de dónde viene todo este tipo de elaboraciones que hacemos, que es completamente artesanal, pues bueno. Las vais en el momento y las vais entregando, ¿no? Así es, que siempre vaya recientito y bueno, a la gente le gusta. Muy bien. Menuda temporada nos espera, ¿no? Acabamos de empezar y son... Esta temporada la habéis hecho otros años, ¿verdad? Sí, siempre. ¿Cómo se espera esta temporada? Pues con ilusión, con ganas y... ¿Se trabaja bien? Pues se puede decir que sí, que es una fecha muy buena para este tipo de alimentos, vamos a decirlo así. Y bueno, una empresa pequeñita como la nuestra, artesanal, pues estar aquí es un lujo. Pues nada, a disfrutar y feliz Navidad, que ya lo podemos ir diciendo, ¿no? Pues feliz Navidad a todos, espero que sí. Ahora ya lo decimos, nos vamos a publicidad, pero vamos a continuar desde aquí, desde la Plaza Mayor, enseñando todo el mercado, enseñando, como decíamos, el tío vivo, las diferentes opciones que vamos a tener durante estas Navidades. El pesebre también lo vamos a mostrar, así que quédense en casa si están, pues entonces calentitos a disfrutar de este programa especial del encendido de luces de la Navidad en Valladolid. Recuerden, Ciudad de la Navidad 2022, Valladolid. Enseguida volvemos. ¡Feliz Navidad a todos! Pues aquí estamos en otro de los puestos del mercado que vamos a tener estos días. Fijaros, la verdad, que creaciones más bonitas, más originales que podemos tener por aquí y que me imagino que los más peques de la casa... A ver, acércate un momentito. Cuéntame, ¿qué te parece? Mucho, muy bien. ¿Cuál te gusta más? El poedizo. ¿Se lo vas a pedir a los reyes o a Papá Noel? Sí. ¿Sí? Mira, pues ya está, ya tenemos aquí una petición. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, muy buenas. ¿Qué tal, Ana? Aquí tenemos otro de los puestos. Acabáis de empezar ya con la hazaña de las Navidades. Sí. Cuéntanos, ¿has estado otros años? Otros años. Ya llevamos desde el primer año que se hizo en la Plaza Mayor. Esos seis años ya estamos aquí y ya consolidados, ¿verdad? Sí, sí. Y hay que decir que este que estaba enseñando yo ha causado furor, ¿no? Sí, ese, este... Eso también. Muy bien. A ver... Trabajamos mucho en la marioneta forrada porque trabajamos mucho para colegios. Sí. Y claro, para los colegios requiere que tengan una durabilidad más... más que la goma espuma. Y fijaros, ¿cómo está este puesto? Pero luego venimos por aquí, que esta es la parte que nos decías que con lo bonita que está hay que enseñarla, por supuesto que sí. No sé, nos sentimos muy orgullosos porque hacemos mucho de los años 80. Los payasos de la tele, a Topollillo, Mafalda, hago espinete. Aquí no está, pero le hago. También. Pero van a venir estas navidades, que está en proceso. Y luego hacemos mucho la muñeca articulada, que es muy parecida a la de porcelana que había antes, que según te guste la India, Fridas, Catrinas, la Maléfica... Aquí de todo. Y si se le ocurre a alguien algo, pues se lo puede decir y quién sabe. Sí, sí, sí. También hacemos personalizado. Hacemos mucho, trabajamos mucho tanto la marioneta como la muñeca personalizada. Pues vamos nosotros a seguir. Este es otro de los lugares que seguro que estas navidades, según entramos... porque es un lugar privilegiado, ¿eh? Aquí, en la entrada justo de... por Calle Santiago. Están en las delicias. Están en las delicias, pero digo, en estas navidades, lugar privilegiado. Aquí, en la entrada de la Plaza Mayor, vamos ahora con Ivana porque estará a puntito de llegar, si no ha llegado ya, a Portugalete. Cuéntanos, Ivana, ¿dónde estás? Bueno, Eduardo, estoy en la calle de la Bajada de la Libertad, a puntito de llegar en la Plaza Portugarete. Y si te fijas, mira toda la gente que se está dirigiendo hasta la Plaza Portugarete con estos pequeños que tienen ganas de ver todas estas luces. Vamos a hablar con los pequeños. Hola, ¿qué tal estás? Bien. ¡Uy! ¿Cómo te llamas? Marcelo. Marcelo, estás a punto de ver las tres coronas de los reyes. ¿Qué te parece? ¡Bien! Pero dime una cosa, vamos a ver, porque quiero saber. Bueno, todavía quedan unos días, ¿eh? Para llegar, para que lleguen los reyes. Pero tú ya estás preparando tu carta de los reyes. ¿Qué estás pidiendo? A ver. Un huevo de dinosaurio que se rompe con un martillo de juguete. ¡Guau! ¡Qué creatividad! ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? José Antonio. Acércate, vente, vente, vente conmigo, vente conmigo. José Antonio, ¿tú qué estás pidiendo a los reyes? Un juguete de julio. ¿Sólo eso? Sí. Bueno, bueno, me parece que a lo mejor sí que lo puedes conseguir. ¿Te estás portando bien? Sí. ¿Seguro? Sí. Pero te tienes que portar bien todo el año, no solo unos días hasta que lleguen los reyes, lo sabes, ¿verdad? Sí. ¿Porque ellos lo ven todo? Sí. Bueno, y por aquí, ¿cómo te llamas? Tonela. Antonela, vamos a ver. ¿Estás preparada para ver las tres coronas de los reyes magos? Sí. ¿Te gustan las luces? Sí. Bueno, y te gusta, imagino, la temporada de Navidad, ¿no? Sí. ¿Qué vas a pedir a los reyes magos? Todavía te lo tienes que pensar. Sí. Pero dime, ¿eres más de Papá Noel o de los reyes magos? Ambos. ¿De las dos cosas, no? Sí. ¿Eres de las que piden a los dos? Sí. ¿Te has pensado bien el regalo que vas a pedir o todavía lo tienes que allí reflexionar? Reflexionas. Sí, ¿no? Pero portate bien, ¿eh, Antonela? ¿Seguro? ¿Nos lo prometes? Sí. Venga, va. Ah, pues, Antonela, venga, a correr, que nada, llegas a la Plaza Portugalete y puedes disfrutar de las luces y de la música, ¿eh? Adiós, Antonela. Bueno, Eduardo, nosotros estamos a puntito de llegar a la Plaza Portugalete porque allí va a estar llenísima de niños porque quieren ver las tres coronas de los reyes porque yo creo que están buscando inspiración para este año, para poder pedir los regalos de este año porque creo que todavía los pequeños no lo tienen muy claro. y se lo tienen que pensar muy bien porque, claro, es que los reyes magos llegan una vez al año. Y no sé... No, no, pero tengo cuidado porque antes he estado con un pequeño que le he dicho, pero ya tienes la carta hecha, ya la tenía hecha y entregada. Y lo tenía tan claro, así que hay de todo ahí los que son más indecisos y los que lo tienen ya entregado y ya está, ya saben exactamente lo que quieren. Vamos a decir nada, en cinco minutos conectamos contigo para que leamos también esa iluminación y sonido, ¿vale? Muy bien, y ahora lo que hacemos es... ¡Echo, Eduardo, nos demos en cinco minutos! Enseguida nos vemos. En este lugar que nos encontramos, fíjense cómo está recreado aquí. Antes teníamos el trenecito, ¿verdad?, que era el que pasaba por esta zona. Ahora lo que tenemos es una ubicación, digámoslo así, muy cuidada, en el que no le falta detalle. Y por ello queremos hablar con la concejala Ana Redondo. Muy buenas, Ana. ¿Qué tal? Muy buenas a ustedes. Podemos ya decirlo. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y un espléndido regalo para la ciudad, esta iluminación que está hecha específicamente para Valladolid, pensada para Valladolid, los gustos vallisoletanos, yo creo que es muy elegante. Y ahora mismo estamos en la ciudad de la Navidad, la ciudad yo creo que mejor iluminada de España, sin lugar a dudas. Estamos hablando de palabras, son palabras mayores. Hay otras ciudades como, por ejemplo, evidentemente nombrarla, que es Vigo, en la que están ahí, ¿no? Yo creo que Vigo compite en cantidad, pero no en calidad y no en elegancia. Valladolid compite en elegancia, quizá no en número de LEDs y en número de bombillas, pero desde luego tenemos todo lo que es desde la Plaza de Zorrilla hasta la Plaza Mayor, una red, un espacio fantástico, muy coherente, con luces perfectamente calibradas, perfectamente pensadas para Valladolid, con el gusto, como digo, y la elegancia que nos gustan los vallisoletanos. Está todo en coherencia con las mismas tonalidades, los mismos colores y con ese espectáculo de luz y sonido que hace que en Valladolid ahora mismo sea un destino para la Navidad perfecto. Vamos a ir encando un poco lo que nos encontramos. Hace ya unos años que se viene buscando lo que se vive este año en la Navidad, ¿no? Ha ido progresando, ha sido un proceso en el que en los últimos tres años se han ido poniendo cosas diferentes en la calle Santiago y hoy por hoy podemos decir que este es el proyecto que se pensó y que es el gran proyecto de las Navidades o aún faltan cosas por hacer para años sucesivos. Este es el gran proyecto de las Navidades, llevamos trabajando en el tres años, desde antes de la pandemia, pensábamos que necesitábamos una iluminación específica con esta idea de regalo, regálate Valladolid, regálate la Navidad, regálate pasear por estas calles, vente a este lugar mágico en Navidad también y estamos hablando de que el proyecto está perfeccionado. Habrá cosas que cambiar en el futuro, indudablemente, pero este es el proyecto que queríamos con este árbol gigante, maravilloso, con estas tonalidades en rojos, en dorados, en blancos, que yo creo que perfectamente refleja la idiosincrasia de los vallisoletanos. Somos gente, por supuesto, alegre, que sabe disfrutar, que nos gustan los regalos, que nos gusta la Navidad, pero con un concepto de la belleza y la elegancia que yo creo que se muestra perfectamente en esta iluminación navideña. Ana, si le parece, enseguida continuamos hablando, pero estamos en directo, son ahora mismo las 7 y media, bueno, 7 y 32 o 33, y está allí nuestra compañera Ivana, que es otro de los lugares importantes, que es la plaza de Portugalete, en la que tenemos las tres coronas y hay un espectáculo de luz y sonido a las 6 y media, a las 7 y media, a las 8 y media, son las 7 y media, así que vamos a poder ver en directo ese espectáculo. Ivana, cuéntanos, ¿está ya el espectáculo de luz y sonido? Pues ya estamos aquí disfrutando de este espectáculo de luz y sonido y la verdad es que se escuchan las risas de los niños, es una maravilla, da gusto de verdad escuchar este sonido que casi, casi gusta más que el espectáculo musical, porque de verdad que quiere decir que los niños están disfrutando, que las familias también, que todos los vallisoletanos y toda la provincia de Valladolid ha venido aquí a Valladolid, a la plaza de Portugalete, para disfrutar de este día que da comienzo a las fiestas navideñas. Y aquí tenemos las tres coronas de los Reyes Magos, aquí tenemos la corona de Melchor, luego vamos a ver también la de Gaspar y de Baltasar, pero vamos a empezar por esta primera corona donde van desfilando todos los visitantes para poder sacar estas fotos y estos vídeos que recordarán esta Navidad 2022 y efectivamente estamos aquí con toda la gente y la verdad es que es una maravilla. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien. Bueno, acaba de desfilar por las tres coronas de los Reyes Magos. Y por la calle Santiago, la plaza mayor, lo hemos visto todo ya. Bueno, bueno, con los deberes hechos. Los deberes hechos, sí señor. Bueno, ¿y qué le ha parecido? Muy bonito, no tiene envidia para nada las de Vigo. Pues estábamos diciendo, estábamos comentando justo esto, que tampoco tiene nada que envidiar, ¿no? El año pasado estuvimos en Vigo y este año muy bonitas han estado, muy bien. ¿Qué le parece a usted? Muy bien, sí, es lo que digo, de la calle Santiago le han quedado una preciosidad. La verdad es que tiene una elegancia increíble Valladolid vestida con estas luces navideñas y la verdad que, perdona, el paseo Zorrilla también. Sí, porque recordamos que hay más de 60 calles y 11 plazas aquí en Valladolid iluminadas este año. Pero además han puesto unas luces muy bonitas este año. Pues podemos aprobar. El año pasado no eran tan bonitas, ¿eh? El ayuntamiento ha pasado el examen. A ver. Pues estamos contentos, podemos disfrutar de la Navidad con estas luces y con este sonido que nos acompaña durante el paseo, ¿no? Y del tiempo también. ¿Y del tiempo? Del tiempo, sí, porque nos respeta el agua. Bueno, la verdad es que, Eduardo, teníamos bastante miedo, efectivamente, hablando del tiempo, porque teníamos miedo de que el tiempo nos respetase, pero sí, al final sí. No ha llovido. No ha llovido y podemos disfrutar tranquilamente. Pues también. Hubiéramos disfrutado igual, pero no de la misma manera. No es lo mismo llevar el paraguas abierto que el de colgado del brazo. Claro, desde luego que sí, a disfrutarlo. Muchísimas gracias, de verdad. Ivana. Bueno, Eduardo, como has visto, no solo los niños disfrutan de estas luces. Cuéntame. Pero el espectáculo de luz y sonido se estaba viendo. ¿Ya ha terminado? Cuéntanos. Sí, ha terminado. ¿O aún no ha empezado? Ha terminado. A las siete y media vamos a tener otro espectáculo de luz y sonido, también a las ocho y media. No, ya son. Pero ¿sabes qué pasa, Eduardo? Que teníamos... A las ocho y media. Ya son. Es que teníamos tantas ganas de hablar con la gente y de compartir este momento y de compartir estas emociones, que la verdad es que nos hemos quedado con la gente, pero luego podremos disfrutar de más luz y sonidos. Muy bien. Vamos ahora a continuar con lo que estábamos diciendo. Ahora hemos hablado de la iluminación, pero hay que hablar también de lo que va a ser estas navidades en cuanto a actividades. Hemos dicho que las francesas prácticamente a diario, a las ocho de la tarde, vamos a tener las corales y va a haber diferentes eventos. Hay que decirlo que hay mucho, hay mucho durante estas navidades. Bueno, está todo pensado también para las familias y sobre todo para los más pequeños. Como veis, aquí hay un mercado navideño de 70 stands, de 70 casetas, todas de producto navideño. Esto va a estar abierto prácticamente todo el día y de alguna manera también dinamiza. En la feria de muestras también tenemos dos espectáculos. Aparte de Navival, va a haber un espectáculo específicamente para niños de la Patrulla Canina y por lo tanto, bueno, pues ahí durante toda la Navidad también se va a poder disfrutar con los chavales de espectáculos específicos. Hay una cosa que es novedosa y me gustaría que la gente lo apuntara porque los días 2 y 3 de diciembre va a haber un videomapping. Un videomapping que no podemos realizar en la Plaza Mayor porque como estáis viendo, pues hay mucha ornamentación y también tenemos el mercadillo. Entonces lo vamos a trasladar a Caballería, a la Plaza de Zorrilla y Caballería. Ahí, como digo, los dos días, tres pases cada día se va a poder disfrutar de un videomapping que está también hecho específicamente para Valladolid. Y luego la ruta de los Belénes, como sabéis, hay muchos Belénes que durante estos días se ofrecen desde asociaciones, pero también fundamentalmente iglesias, parroquias. El Belén que el Ayuntamiento ofrece a la ciudad está situado, está dispuesto, ya está disponible a partir de mañana en la Iglesia de las Francesas. Es también un Belén específico, hecho específicamente para estas Navidades, pero como digo, hay muchas otras iglesias, sobre todo, que ofrecen una Navidad a través de estas rutas de Belénes que yo creo que van a ser muy tradicionales y muy entrañables. Por lo tanto, la música, los Belénes, los mercadillos navideños, la iluminación, el videomapping, como algo específico. Las cabalgatas, cabalgata de Papa Noel, que hay que recordarla, y la de los Reyes Magos. Las dos cabalgatas, este año vamos a contar con la cabalgaza, que el año pasado no pudo salir, y la cabalgata de Reyes el día 5, que se está terminando, se está ultimando, y estamos también muy ilusionados con ese montaje. Y algo importantísimo que creo que todos nos sentiremos, realmente podemos decir que estas Navidades son las que hemos dejado atrás, esa pesadilla vivida, ¿no? Y realmente ya podemos encontrarnos en las calles, casi todo el mundo sin la mascarilla, pudiendo vivir la vida que teníamos antes del COVID y ya sintiendo que estas Navidades van a ser unas Navidades de verdad. Sí, de alguna manera este motivo del regalo, de alguna manera, como digo, intenta hacer olvidar todo lo que hemos pasado estos dos años muy duros y regalarnos una normalidad que hemos conquistado gracias a las vacunas, pero gracias al esfuerzo de los sanitarios y de toda la ciudadanía que responsablemente ha asumido su parte en la superación de esta crisis. Y como digo, la Navidad se presenta como el gran regalo, el regalo para las familias y para todos los vallisoletanos, y me consta que hay muchísimos ciudadanos que ya están pensando en venirse a Valladolid a disfrutar de la iluminación y de todas estas actividades. Esperemos que sí, porque eso sería que da frutos, son bien acogidos todos y que el turismo llegue a Valladolid, ciudad de la Navidad. Ana, feliz Navidad y que disfruten estos días. Feliz Navidad a todos y que disfrutemos, que no olvidemos que hay que vivir responsablemente, pero con mucha alegría y con todo el calor y la magia y la luz de la Navidad. Vale, vamos ahora con Ivana de nuevo. Como decíamos, la corona, teníamos la de Melchor, la de Gaspar y Baltasar. ¿Dónde te encuentras, Ivana, en ese espectáculo que vamos a tener también todos estos días, como decíamos, en las medias horas? Teníamos a las seis y media, siete y media y ocho y media. Cuéntanos, Ivana. Eso es, exactamente. Seis y media, siete y media y ocho y media son los espectáculos de luz y sonido aquí en la Plaza Portugalete, donde están posicionadas las coronas de los Reyes Magos. Hemos visto la corona de Melchor. Vamos a ver la de Gaspar, aquí, que es preciosa. La gente está disfrutando en este momento, pero también luego vamos a pasar, vamos a cruzar la corona de Gaspar para poder disfrutar también de la última corona, que la vemos allí a lo lejos, que es de Baltasar. Y Eduardo, tenemos que recordar, porque mucha gente me lo ha preguntado, porque me ha dicho, pero no había también algo en la Plaza Zorría. Se referían a la Academia de Caballería. Pues sí, lo vamos a recordar otra vez, porque serán los días dos y tres de diciembre a las nueve y media, a las nueve, nueve y media y a las diez de la noche para disfrutar de este lienzo callejero en el que se convertirá la Academia de Caballería para disfrutar de este videomapping. Pero no solo vamos a disfrutar de las coronas, de las luces, de la música, del videomapping, sino que también del Belén, que se encuentra en la Plaza Mayor, a partir del día 24 de noviembre hasta el día 6 de enero. No nos lo podemos perder. Bueno, tenemos bastantes días para poder aprovecharlo todo. La verdad es que aquí también hay chicos que están disfrutando, están sacando fotos y están comentando todo lo que han visto. Así que, Eduardo, yo creo que te voy a dejar con esta maravillosa imagen de la última corona de los Reyes Magos. Esta es la corona de Baltasar. Disfrútala mucho, porque la tenemos aquí en la Plaza Portugalete. Y como bien has dicho, también tenemos aquí el pesebre. Vamos a acercarnos por aquí, porque gran expectación también la que crea durante todos estos días esta ubicación que tenemos, que podemos ir viniendo y poderlo ver. Mira, pues aquí le vemos a sus majestades también. Y, por supuesto, ahí al niño Jesús, a María, a José. Hola, muy buenas. ¿Qué te parece el pesebre? Cuéntanos. ¿Qué te parece? Uy, nada. A ver, ¿qué tal el pesebre? Es muy bonito. Había que venir a verlo sí o sí, ¿no? Sí, sí, hay que venir. A ver, todo el mundo. Además, el árbol es impresionante, ha dicho la nena. ¿Ha dicho que es impresionante? ¿Verdad que es impresionante? A ver, nos lo dices también a nosotros. ¿El árbol es impresionante? No, 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 no. Las palabras contadas. Eso, vamos a seguir por aquí. Muchas gracias. Feliz Navidad. Pasamos por aquí. Por supuesto, hay que hacer la foto. ¿Quiere que le haga la foto, incluso? No, no, que haya dicho gracias. Muchas gracias. Vale, muy bien, muy bien. Feliz Navidad, claro. Bueno, pues aquí lo estamos viendo y como decíamos, va a estar exactamente ahí, ahí en esa ubicación. Mira, hacia acá, Jorge, acércate hacia el otro lado. Aquí es donde va a estar el paje real para que los niños traigan la carta. Bueno, compañeros, ayudadme, no me acuerdo ahora mismo cuando, a partir de qué día es, cuando va a estar ya 16, perfecto. El 16 de diciembre el cartero real va a estar aquí para poder recibir todas las cartas mañana y tarde estará. Así que hay que venir a traer las cartas. Bueno, hay los malmadrugadores que seguramente ya la tengan hecha, como habíamos visto al pequeño antes, y habrá quien no tenga ni idea aún de qué va a pedir, ¿verdad? Y por otra parte, aquí tenemos otro de los lugares que durante estos seis años también hemos podido ver, por supuesto, para que hagamos el Belén en casa. El Belén, digamos que, perdónenme un momento, digamos que a partir del 6, 7, 8 es cuando montamos el Belén en casa. Hombre, el 6 llega a los reyes, a ver qué montarle antes, ¿no? No, el 6, 7 y 8 de diciembre, digo. Ah, usted perdone, usted perdone. ¿Ya lo tiene montado? Sí, sí, sí. A partir de qué... Casi todo, casi todo. Por la purísima la hacemos. Así. El 8 de diciembre. Son madrugadoras ustedes, ¿eh? Ah, sí, somos... Muy rápida, somos barretirillas. ¿Qué hemos montado? Pues un cachito de Belén y el árbol. ¿El árbol? Sí. Y el misterio. El misterio. Claro, con figuras majas. El niño Jesús, el burro, la vaca y... Muy bien, muy bien, pues sí, sí, muy bien. Feliz Navidad, feliz Navidad. Bueno, pues yo decía que... Yo tenía entendido que era a partir del 8, más o menos, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno pone el Belén cuando le apetezca. O sea que, si falta alguna figura en casita, pues aquí tenemos figuras de todo tipo, ¿no? Hay que ampliar el Belén cada año, ¿no? No vale con ponerlo exactamente igual que el año pasado. Cada año hay que poner una figurita o algún complemento o lo que se quiera, ¿no? Pero siempre ampliarlo un poco. Y claro, ¿en esto también hay figuras de la temporada 2022 o no? ¿Tenemos figuras que son estreno exclusivo de este año? Hay algunas que sí, algunas sí, algunas vienen nuevas. ¿Como cuál? Las ovejitas de pelo. Las ovejitas de pelo, sí. Las también vienen nuevas. Y algunos de estos también, ese también es nuevo y ese. Estos de oficio. Y luego otros ya vienen todos los años, claro. Aquí, como podemos ver, atrezo de todo tipo, complementos. Vamos, para poder hacer aquí el Belén que queramos, lo grande que queramos y lo bonito que queramos. Exactamente. Pues que vaya muy bien con todas estas fechas y con todas estas figuras para esta Navidad. Bueno, Ivana, vamos ya a ir prácticamente despidiendo en Portugalete. ¿Qué tal el ambiente que tenemos ahora mismo? Pues ambiente navideño, por supuesto. Está toda la gente con los móviles, mirando los vídeos y las fotos que han sacado durante todo este recorrido. Pero como estabais hablando del Belén, yo quiero saber, la gente, cuándo empieza a montar el Belén. Porque cada uno es cierto que en su casa lo hace cuando le apetezca. Así que vamos a preguntar, ¿cuándo montáis el Belén vosotros? Ay, ya le tenemos montado el árbol. ¿Pero cuándo habéis empezado? El lunes. Bueno, teníais ganas de Navidad, ¿no? Sí, ya que sí. ¿Tú has ayudado a montar el árbol? Sí. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Y es la fecha que más te gusta de todo el año? Sí. Venga, cuéntame lo que vas a pedir a los Reyes Magos. Eh... ¿Un perrito? ¿De verdad? No, el juguete. Ah, vale, vale. Porque hay mucha diferencia, ¿verdad, mamá? Hombre, pues bastante. Vale, vale. Bueno, mira, hoy es el cumpleaños de nuestro perrito, que ha fallecido hace poquito. Así que hoy es un día que estamos tras un poco sensibles. Sí, es un día emotivo, pero es un día también para disfrutar, ¿no? Sí, imagínate qué suerte, se han entendido las luces. Eso es una buena señal, porque siempre estará cerca de ti. Así que disfruta de este año, disfrutadlo, toda vuestra familia, y disfrutad de los regalos que llegarán pronto. ¿Os parece? ¿Pero cómo hay que portarse? Bien. Pero todo el año, ¿eh? Sí. Muchísimas gracias. Hasta luego. Eduardo, nosotros nos despedimos. Perdón, perdón, porque aquí hay muchísima gente, Eduardo, que casi no podemos pasar. Pero bueno, nos despedimos. Sí, sí, sí. Y nosotros vamos a decir oficialmente que ha empezado la Navidad, así que feliz Navidad. Podemos decirlo, ¿no? Feliz Navidad. Feliz Navidad, Ivana, muchas gracias. Y yo me encuentro, pues, en otro de los sitios que evidentemente durante estas Navidades los más pequeños lo van a disfrutar. Y mucho, mira, me van a ver pasar ahora mismo aquí en el Tigre y con el pequeño. ¡Hola! Aquí está lo que es el tío vivo que ya está montado para que podamos venir. ¿Qué tal? ¿Lo estamos pasando bien? Sí, muy bien, sí. ¿Qué tal esa moto? Bien. ¿Te gusta la moto? Sí. Bueno, y con otro giro más. A ver, a ver. Ahí, ahí, ahí. Sí, pues, enseguida ya nos vamos a despedir. Como estábamos diciendo, las Navidades ya han empezado. Este encendido ha sido un éxito, como se daba al botón y veíamos la calle Santiago iluminándose con luz y sonido que vamos a poder tener a las horas en punto, como decíamos, a las 7, 8 y 9. Y luego, por otra parte, a las medias horas, en la zona de Portugalete, vamos a tener las coronas también para poder ver cómo se iluminan. Como estábamos diciendo, 6 y media, 7 y media y 8 y media. Y esto ya se está frenando para que podamos justamente despedir desde aquí, desde la Plaza Mayor de Valladolid. Ya esta Navidad ha comenzado de lo lindo. Disfruten y Feliz Navidad 2022 porque Valladolid, recuerden, es ciudad de la Navidad. Chao.